Gracias por la invitación Aquí al Consejo Federal Indígena Muchas gracias Al Calcuni de Danza Chihuacachimali Muchas gracias a mi familia Que me acompañan Y a todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias Vamos a ofrendar cuatro dancitas Como les dije A Centeot A la energía del maíz A ver, todos decimos Centeot Centeot La energía del maíz La energía del maíz Qué diferencia va Bueno, muchísimas gracias Y pasa la palabra a mi compañero de la danza A Centeot A Centeot El oriente Acá jefe, ¿dónde sale el sol aquí? Vamos a tomar de base la esquina Las cuatro esquinas de nuestro pantry ¿Vale? Bueno Vamos a mirar todos hacia el oriente Vamos a dar vueltas allá Y vamos a levantar nuestros brazos Vamos a hacer una ofrendita Vamos a levantar estos brazos Y vamos a empezar agradeciendo al rumbo de Pues bien Padre Sol Que ofrendamos nuestro rostro Nuestro corazón Y pedimos Al gran espíritu Que nos beneficie Que nos ilumine el camino El sendero que tenemos que caminar Para que despertemos en conciencia Con los pueblos originarios Y nos brille Nuestro rumbo ¡Ometeot! ¡Ometeot! ¡Atecocoli, jefe! ¡Atecocoli, ome! Así como estamos Vamos a bajar nuestras manos Y vamos a girar a la izquierda Ahora vamos a saludar Al rumbo del poniente Al rumbo de Chipetote Teníamos que estar reunidos En este sagrado lugar Donde es La cuna del maíz Que fue el sustento del pasado Y hoy Sigue viva Porque sigue alimentando A todos los hijos De la madre tierra Agradezco Todo lo que nos brindas Y nos... Vamos a bajar nuestras manos Y vamos a girar Así vamos a saludar El rumbo norte El rumbo norte Es hacia acá El rumbo norte Es el rumbo de Tezcatlipoca El rumbo del reposo El rumbo Donde todos vamos a ir Sin excepción De persona Todos Pero ahorita Es el momento De agradecer El rumbo del norte Te pedimos permiso Para iniciar esta dancita También Son ese Ese portal Y a la vez Pidiéndote para que Regresemos con bien A nuestros destinos Ome Teo Ome Teo A Tecocoli Sí A Tecocoli Ome Pues bajamos nuestras manos Y vamos a seguir girando A la izquierda Ahora vamos a saludar El rumbo sur Es el rumbo De Huichilopoxtli El rumbo De la voluntad El rumbo De Huichilopoxtli Con el permiso Delgador de la vida Con el permiso De los guardianes Que se encuentran Allá en el sur Saludamos La región De Huichilopoxtli La región Del señor De la voluntad Hoy estamos aquí En este lugar Pidiendo permiso A los guardianes De esta zona El lugar del maíz Para que podamos Realizar esta danza Estas cuatro lanzitas En el corazón Ofrendando nuestro humor Y nuestro cansancio Pedimos permiso Ome Teo Ome Teo A Tecocoli Sí A Tecocoli Ome A Tecocoli Ome Y cara celeste Levanten sus manos Levanten sus manos El cielo Ome Teo Nocnitzi Ome Teo Ome Teo Y que nos regaló Y que nos regaló Quetzalcóa la vida Nos formó De maíz Y de maíz Formó al hombre Y también Se lo dio de alimento Cuando nosotros Cogemos maíz Estamos en comunión También con Quetzalcóa Que nos formó De maíz Le damos las gracias Por el sol Por el aire Por el viento Por todo el universo Que hace posible La vida en la tierra Dicimos La Zocamati Miak La Zocamati Gracias En Chalchihuitli De Quetzali Es lo más hermoso Y precioso Que quede con usted Toteo Quetzalcóat Nuestro señor Quetzalcóat Ome Teo Ome Teo A Tecocoli Bueno pues vamos A bajar nuestras manos Y vamos a girar Una vueltecita completa Y ahora Vamos A acercar La rodilla izquierda A nuestra madre Porque le vamos A agradecer A Tonansi Tlalicuatlicue A nuestra Venerable Madre Tierra Que ella nos viste Nos calza Y nos sustenta Tonansi Tlalicuatlicue Nuestra Madrecita Tierra Hoy En este tonal Te agradecemos Y te pedimos permiso Para llevar a cabo Esta dancita de ofrenda A los cuatro puntos Cardinal Para que nuestros corazones Y nuestros rostros Se refleje el amor Por este camino rojo Y por nuestro México O meteo O meteo Atecoccoli Se Atecoccoli Ome Atecoccoli Eye Atecoccoli Nahui Bien Pues ahora si Nos levantamos Y nos llevamos Las manos Al corazón Vamos a dar Una vueltecita Y ahora Nos vamos a llevar Esas manos Al corazón Vénganse todos Vénganse todos Todos Cierren el círculo Ahí bien Por favor Este Estaductiva Me ayudas Ahí que cierren Todos Una mano al corazón Y la otra al centro A nuestro sagrado ombligo O meteo O meteo Pues Aixcantotlapalolis Incenteo Tlazocamati Güey Chicomecoat Tlazocamati Güey Quetzalcoat Tlazocamachililía Y Tezcatlipoca Tlazocamachililía Y Nazca Agradecemos A nuestros sagrados abuelos Las personitas Que alcanzaron El grado Quetzalcoat Que son los que Crearon nuestro maíz Son los que crearon Nuestro alimento Ese alimento Representado En el maíz Es el sustento De la humanidad Es y será Por siempre ¿Por qué? Porque tiene Todos los elementos Químicos Que necesita Nuestro organismo Y es por eso Que jamás Nos hostiga Comer maíz Porque fue creado Fue hecho Especialmente Para sustentar Nuestra carne Lazocamati Güey Quetzalcoat Lazocamati Hometeos 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 Gracias.